Buenas familia, hoy vamos a preparar unos filetes de pechuga, de pollo o supremas al curry deliciosos y súper jugosos, así que venga, vamos al lío con la receta que empezamos vamos a comenzar poniendo los filetes de pechuga en un bol pesan aproximadamente 750 gramos y es mejor, siempre os va a salir más baratito si compráis el pollo entero y pedís a vuestro carnicero o carnicera que os filete la pechuga y luego ya podemos cocinar la pechuga y los muslitos por otro lado mirad, tengo aquí el mortero, voy a echar un par de dientes de ajos estos parecen tres porque venían los dos ahí pegaditos como nos pasa a veces pero bueno, dependiendo del tamaño, dos o tres dientes de ajo vamos a ponerle un poquito de sal porque así los vamos a machacar mejor y los vamos a triturar con el mortero una vez que los tenemos así trituraditos lo vamos a poner en el pollo voy a ayudarme de una cuchara la sal lo que hace es que el ajo no se resbale tanto dentro del mortero y nos ayuda a poder triturarlo mejor vamos a echarlo por aquí vamos a echar un poquito más de sal esto va a ser a vuestro gusto un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y le voy a poner una cucharadita de curry ahora lo mezclo todo y veo si es suficiente o le agrego un poquito más así, una cucharadita bien colmada ahí está vamos a mezclar todo muy bien y ahora lo que vamos a hacer es taparlo lo cubrís con un film o si es un tupper con tapadera lo tapáis bien lo vamos a llevar a la nevera al frío aproximadamente media hora si queréis lo podéis preparar el día de antes y así se toma mucho mejor ponemos un par de huevos en el plato vamos a poner una pizquita de sal y batimos y por aquí en un recipiente lo que he puesto ha sido pan rallado es el pan que ya viene con ajo y perejil si no lo conseguís podéis ponerle vosotros un poquito de perejil seco y un poco de ajo tostado molido y además le he incorporado una cucharadita de orégano lo he mezclado todo muy bien y ahora lo que vamos a hacer con las manos muy limpitas es tomar cada filete de pechuga lo pasamos por huevo corremos un poquito y lo pasamos por el pan hacemos un poquito de presión porque así se nos va a pegar muy bien una buena capita de rebozado del empanado por el otro lado igual a mi me gusta presionar bien damos la vuelta y seguimos le doy siempre un par de vueltecitas así sacudimos un poquito el exceso y los vamos a ir colocando aquí tengo un plato para irlos haciendo todos ahora a la vez así que sigo haciendo los filetes y nos vemos en un segundito vamos a colocar una sartén al fuego con bastante aceite una vez que veamos que el aceite ya está caliente vamos a ir poniendo nuestros filetes para que se cocinen les daremos la vuelta y después los vamos a retirar a un plato con un papel de cocina absorbente para retirar el exceso de aceite una vez que están todos hechos están listos para servir y degustar con una ensalada, unas patatas fritas o lo que os apetezca me despido hasta el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta que aproveche